¡Hey chicos! ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video para este subcanal Tenemos el día de hoy, el día de hoy tenemos noticias sobre las dinámicas del día de mañana en el Community Day de Larvitar Patrocinadas por el grupo de terrestres de Whatsapp o Discord y por mi parte Pero primero que nada mencionarles que mañana tenemos a Larvitar, este Pokémon raro como invitado especial El cual al evolucionar a Tiranitar durante las 3 horas del Community Day va a prender el ataque de tipo roca antiaéreo Que dicen que va a estar bastante, bastante genial ese ataque de tipo roca, eh También mencionar que los Larvitar que tengan 646 puntos de combate, 775 puntos de combate y 840 puntos de combate Van a estar con lluves 100, van a ser 100% de lluves chicos El 840 va a ser, si está potenciado por el clima, que va a ser parcialmente nublado o soleado Puesto que el Arvitar es de tipo roca y tierra chicos, así que Si le sale uno de esos, evolucionarlo directamente No vaya a ser como a mi que el Charmander 100 no lo pude evolucionar y ya no aprendió anillo idnio Ya no lo pudo aprender, ni modo Así que si tiene uno bueno, también evolucionarlo al principio No vayan a hacer la tontería que yo hice el Community Day pasado chicos Ahora si, pasando con las dinámicas Recordarles que a las 12 y media vamos a estar en esta poca parada que se llama Fuente Central En Plaza del Sol chicos, Plaza del Sol Ahí vamos a estar media hora antes de la 1 para poder entregar, creo que los pines O medallas como gustan llamarle, del evento del Community Day en memoria de Larvitar chicos O Tiranitar, creo que los hicieron en forma de Tiranitar Así que las primeras 20 personas van a poder obtener su pin chicos Así que llegar temprano También decirles que no se vayan a ir Porque vamos a hacer la foto grupal antes de que comience el Community Day chicos Y después del Community Day tampoco no se vayan a ir de la plaza Porque vamos a seguir con las dinámicas Esta dinámica pues prácticamente va a ser como dos dinámicas en una Las cuales son chicos Una manta y tres llaveros Los cuales son los premios Y la dinámica es la siguiente Los llaveros están patrocinados por InventioLizer Que es una página de Facebook Y en cuanto a las dinámicas que van a ser de estos regalos Es que le den like a este video Le den like a la página de InventioLizer A mi página también de Facebook También darle like Los enlaces están aquí abajito en la descripción chicos Y precisamente no solo hacer darle like al video o a las páginas Van a tener que hacer mucha, mucha experiencia Puesto que en el evento las capturas del árbitro van a estar dando triple de experiencia Se recomienda usar algo abito suerte Entonces se necesitará también una screenshot o captura de pantalla Como gusten llamarles Al principio a la una de la tarde Y otra a las cuatro de la tarde Para contabilizar cuanta experiencia hicieron chicos Si son nivel 40 Simplemente hagan una captura después de todas las medallas Hasta abajo viene la cantidad de experiencia que llevan acumulada Ahí hagan la captura de pantalla Si son nivel 40 Si no son nivel 40 Si son nivel 39 para abajo Simplemente hagan abajo de su avatar y su acompañante Ahí está toda la experiencia Ahí hagan la captura chicos Igual se va a contabilizar Y el primer lugar se va a llevar la manta Que les estoy mostrando ahorita Y el segundo, tercero y cuarto lugar Se van a llevar llaveros parecidos a estos Que también se los estoy mostrando Pero van a ser creo que personalizados para tiranitar O sea van a ser llaveros de tiranitar O de larvitar o de pulpitar No estoy muy seguro Pero creo que son los llaveros chicos Y una vez terminados estas dinámicas Van a ser las dinámicas que yo voy a hacer Recordar que el premio de la primera dinámica Va a ser la camisa conmemorativa de la familia de Larvitar Que va a ser Larvitar, Pulpitar y Tiranitar Con el nombre del entrenador ganador Y la frase que represente al mismo O que represente el día del evento chicos Que es el día de mañana Precisamente el que gane Va a ser el que consiga el Larvitar Shiny De mayor tamaño Así es La dinámica es esa Conseguir el Larvitar de mayor tamaño Pero en Shiny O sea se necesita un Larvitar Shiny de mayor tamaño No van a contar ni Pulpitars ni Tiranitar Las evoluciones del Larvitar Shiny no van a contar Solo Larvitar Porque es precisamente el invitado del Community Entonces El que saque el Larvitar de mayor tamaño En forma Shiny Va a ser el ganador de esta camisa Que les acabo de comentar Que va a ser igual a la de Charmander El mes pasado Que he hecho Mañana también la voy a entregar Y segundo Pero Pero eso no es todo chicos También recordarles Que ya les había comentado Que necesito que participen Chicos y chicas Chicas por favor Participar Porque tengo un regalo Si alguna de ustedes Gana El segundo lugar O si gana la camisa Bueno Si es una chica La que queda en segundo lugar O un chico El que queda en segundo lugar Se van a llevar Una camisa especial Una camisa especial Que también va a ser patrocinada Por Joss Joss Design Muchas gracias La camisa del Arbitr También es patrocinada Por Joss Design También Muchas gracias Por eso Joss Y pues Nada Eso es todo Solo recordarles Que participen En estas dinámicas En Plaza del Sol Chicos Principalmente En esta última Que les comento Por el segundo lugar El cual se va a llevar Una camisa especial Que entregaré Mañana Así que Nos vemos En la próxima